Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta El cuerpo sabe cómo sanarse. Si realmente escuchamos ese mensaje que nos está dando con ese síntoma, lo atendemos. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse de lo que sea. Y lo único que nos enseñan en la Escuela de Medicina es a darle un nombre a eso, un diagnóstico, y darle un tratamiento, que es medicamento, cirugía, o lo único que hace. Pero prevención no. Pero prevención no. Porque la medicina nos ayuda, en emergencias nos salvan, nos ayudan. 100%, 100%. Ni modo que de una emergencia médica me eche unas flores de baja. O sea, no. No, no. Necesito atención médica. 100%. Cada vez hay más enfermedades porque cada vez estamos más separados. Y por eso te digo que la principal causa de todas las enfermedades es la soledad y el aislamiento. Entonces el médico, por sistema, está entrenado para recetar pastillas y medicinas que le beneficien a la industria farmacéutica. Sí. El diagnóstico médico a mí no me sirve de nada. A mí en mi práctica no me sirve de nada. En episodios anteriores hemos hablado desde el punto de vista de la psicología, de cómo cuando reprimimos nuestras emociones, nuestro cuerpo las acaba manifestando. Y en esta ocasión hablaremos desde el punto de vista médico del mismo tema. Cómo cuando vivimos algo psicológicamente o sentimos ciertas emociones se puede acabar manifestando como una enfermedad o como síntomas en nuestro cuerpo con el objetivo de prevenir y de sanar estas situaciones. Es un podcast muy, muy interesante en el cual vamos a aprender muchísimo juntos para prevenir y poder sanar. Así que desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con mucho público en vivo que está aquí presente. Episodio 253. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El Dr. Nirdosh Kora ha ayudado a miles de personas a encontrar la causa, raíz de sus síntomas y enfermedades, incluidas las situaciones emocionales, mentales, físicas, toxicológicas o energéticas, gracias a un enfoque holístico que les ayuda a restablecer el equilibrio nuevamente. Es fundador del Instituto de Medicina Body, donde utiliza métodos como reequilibrio neurosomático, medicina consciente, diálogo transomático, reiki, teta healing, nutrición consciente, detoxing, meditación y métodos ancestrales de sanación cuerpo-mente, integrando el enfoque occidental y oriental a la curación. El Dr. Nirdosh Kora está en el podcast. Gracias por ese aplauso, Dr. Nirdosh Kora. Bienvenido por primera vez al podcast. Gracias. Gracias, gracias, Antonio. Muchas gracias. Qué bueno que estamos acá porque es un tema que obviamente ha despertado muchas preguntas y no lo hemos tocado en el podcast desde el punto de vista médico. Y tú llevas toda una vida dedicado a trabajar con esto. Sí, sí. De hecho, yo me formé como médico convencional, médico alopata, pero de ahí ya me fui por otro camino realmente a tratar de encontrar de una forma integral qué es lo que causa estos desequilibrios en el cuerpo que se manifiestan con síntomas, no importa cuál sea, para encontrar realmente respuestas que hagan sentido, que sean científicas y que sean integrales también. Eso me dedico. Perfecto. Y combinas los dos tipos de medicina. Sí. De hecho, esto es lo que he hecho los últimos años porque hay una cierta división en la sociedad. Esto es abordado con la medicina convencional y esto sí puede ser tratado con medicina alternativa. Pero siento que no. Tenemos tantos regalos y tantos avances en ambos mundos que deberíamos unirlos los dos. Y eso es a lo que me dedico y he encontrado un puente entre ambos. Entonces, lo comparto, lo enseño, trabajo con mis pacientes de esa forma y de esa forma podemos ir mucho más profundo, muy específico a las causas de los malestares, de las enfermedades. Y una vez que sabemos la causa con exactitud, podemos realmente encontrar la solución mucho más fácil y mucho más efectiva y permanente. Esa es siempre la diferencia, ¿verdad? En vez de estar trabajando en los síntomas y querer curar con pastillas ya como en emergencia, es ver de dónde viene el problema. Exacto. Porque una gran parte de la medicina convencional es eso, es paliativa, trata síntomas nada más. Nos hace sentir mejor, se nos va el dolor, la inflamación y todo, pero después regresa. Entonces, y eso es porque no estamos atendiendo la raíz. Y cuando la atendemos, el cuerpo sabe cómo sanarse. Si realmente escuchamos ese mensaje que nos está dando con ese síntoma, lo atendemos, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse de lo que sea. Entonces, ese es mi abordaje y eso es lo que yo hago todos los días y es un regalo para mí poder trabajar así. Y el cuerpo te está dando una retroalimentación, o sea, te está dando avisos constantemente. Siempre. Es increíble porque tenemos un concepto de enfermedad en el que cuando tengo un síntoma, un dolor, un malestar o cualquier cosa que no es normal, es algo malo. El concepto de una enfermedad está basado en una idea que hay algo mal en el cuerpo y tenemos que corregirlo y cambiarlo y atacarlo y todas estas ideas que cargamos. Pero en realidad lo que está haciendo el cuerpo es nos está dando señales muy específicas diciéndome, oye, hay algo aquí que es demasiado para mí y no lo estás atendiendo y puede ser de un origen nutricional, energético, emocional, una situación personal en la vida que no es atendida, que es una carga muy fuerte para el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a manifestar esos síntomas y es como un llamado, pero en vez, lo que hacemos convencionalmente es nada más suprimirlo. Pero cuando lo atendemos y vemos dónde está, cuándo surgió y lo analizamos de una visión integral, sabemos qué lo causa, atendemos, hacemos esos cambios y el mismo cuerpo regresa a un equilibrio y a un estado de salud. Si lo tradicional es me duele la cabeza, pues me tomo un Tylenol o alguna pastilla para que se me quite el dolor de cabeza y ahí está. Y eso no es el enfoque que tú le das a las cosas. No, no, no. Todos son libres de cómo abordar a su cuerpo y a su salud. Si alguien quiere simplemente quitarse los dolores con pastillitas, está bien. Y es lo que hace la mayoría de la gente. Pero hay gente que dice, ya, o sea, ya quiero terminar con esto. Quiero ver realmente qué está pasando en mi cuerpo, en mi psique, en mis emociones, que me está generando una y otra vez esto para revertirlo. Y de ahí viene también todo el tema de las enfermedades crónico-degenerativas. Hay gente que vive con migraña, con ataques horribles de migraña toda su vida. Hay gente que vive toda su vida con migrañas, con gastritis, con colitis, con faringoamigdalitis, con todo tipo de síntomas repetitivos una y otra vez. Y eso quiere decir que hay algo que esa persona no está atendiendo en su vida y su cuerpo le está diciendo, oye, aquí hay un foquito, ponme atención. Estás haciendo esto, estás comiendo esto que te está intoxicando todo el tiempo o te está acidificando mucho. O estás lidiando con una persona que no quieres estar en esta situación y te estás tragando todo tu enojo o tu impotencia o lo que sea. Y entonces el cuerpo está diciendo, ya no quiero tragarme esto. Es diferente y es muy interesante porque según en qué parte del cuerpo salga el síntoma, eso nos dice exactamente qué es lo que la persona está viviendo que no está atendiendo. Y ese abordaje que está basado en las cinco leyes biológicas, que son unos descubrimientos desde los años 80, están sustentados totalmente con ciencia médica. y lo que hace es une la parte psicológica emocional con la parte física. Entonces podemos tomar el síntoma y ver, este síntoma me está diciendo que tengo una situación de conflicto, de enojo y de riña en mi casa. O tengo una situación en la donde me estoy tragando algo y se me va el intestino. O tengo una situación donde me siento completamente solo, aislado. Y eso se manifiesta en los riñones. Entonces, cada situación, depende de cómo la estoy percibiendo yo en la vida, es qué parte de mi cuerpo está respondiendo, tratando de compensar para ayudarme a salir de esto o para ayudarme a sobrevivir a esta situación. Y ojalá yo le ponga atención y reciba el mensaje y lo cambie. Ya. ¿Eso es la somatización? Eso es la somatización, en pocas palabras. Ok. No es lo mismo la somatización que ser hipocondriaco. No, no, no. Esa es otra cosa. Ser hipocondriaco es simplemente una perspectiva de que cualquier cosita estoy enfermo y ese es el antiguo paradigma de que algo está mal y tengo que cambiarlo y solucionarlo. Y es una constante obsesión con que algo tenga una enfermedad, que algo está mal en mi cuerpo. Sí, todos hemos tenido algún familiar que es hipocondriaco, ¿verdad que sí? Alguna abuelita, alguna tía, por ahí. ¡Ay, mijito! ¡Ay! ¡Me va a dar! Y se vuelve una adicción. Es increíble porque es esa adicción a estar preocupados todo el tiempo de algo y tratar de dar pastillas, soluciones, remedios todo el tiempo. Pero esa es otra cosa. Y llamas la atención también de la familia. Es como que, veme, aquí estoy. ¡Ay! No me digas eso porque me va a dar. Sí, es una identidad. Sí. Y siempre hay alguien en la familia, tal como lo dices. Sí. ¿Y cómo distinguimos la somatización para quien nos está escuchando y viendo? Decir, a ver, ¿estoy somatizando o soy medio hipocondriaco? No, porque somatizar... Es que son dos cosas completamente diferentes. Uno es la idea de que hay algo mal, que estoy enfermo y que tengo que ir al médico y me tienen que salvar. Y todo esto es la hipocondria, ¿no? Soy hipocondriaco. Pero somatizar es simplemente que está sucediendo algo a nivel psicológico y emocional que lo estamos sintiendo o está saliendo a través del cuerpo con un síntoma, con un desequilibrio. Es el proceso de internalizar y salir a través del cuerpo. Soma es cuerpo. Desde el griego viene la palabra soma, es cuerpo. Somatización es casi incorporar, incorporar mis pensamientos y mis emociones. Entonces salen a través del cuerpo físico. ¿Y por qué? ¿Por qué las emociones o pensamientos pueden generar síntomas físicos o enfermedades? Ok. Esa es la pregunta clave. Esa. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que nos responde. ¿Cuál es la causa de todas las enfermedades? Y eso nadie lo sabe, ni siquiera los médicos lo saben. Nuestro cuerpo no nos quiere enfermar, nuestro cuerpo no quiere lastimarnos, no quiere autodestruirse, no nos quiere hacer sufrir, ni el cuerpo, nuestro cuerpo humano, ni los animales, ni las plantas. Todos los seres vivos quieren siempre sobrevivir y gozar de la vida, ¿no? Entonces, cuando un ser humano vive una situación que es inesperada, que es abrumadora, que es demasiado para ella en ese momento, en esas circunstancias, y que no sabe cómo salir adelante de esa situación y se lo guarda todo, lo vive en soledad, eso hace que nuestro cuerpo y nuestro cerebro responda de una forma muy específica, porque es percibido a través de nuestro cerebro, del cerebro reptiliano especialmente, como una situación de vida o muerte. ¿Por qué? Porque todos los días de mi vida, todos mis órganos hacen sus funciones normales. Mi corazón late, respiro, digestión, sistema inmune y todo. Pero si en un momento hay una situación para la cual no estoy preparado, surge súbitamente, es demasiado y no sé cómo responder, y me siento solo, ¿quién me va a ayudar en ese momento? Se está presentando la situación, puede ser un accidente, puede ser el fallecimiento de alguien, puede ser que me corren del trabajo, puede ser un insulto, me deja mi pareja, X, lo que sea. Pero es demasiado para mí en ese momento. Y es una carga energética, emocional, psicológica y física, porque esas emociones están moduladas por neurotransmisores, hormonas, sustancias químicas en el cuerpo. Entonces todo va junto. Entonces en esa situación, si yo me siento solo y tengo que responder y sobrevivir a esta situación, el único que me va a ayudar va a ser mi cuerpo. Es lo único que queda. Y mi cuerpo tiene mecanismos de supervivencia muy específicos que se han desarrollado por millones de años. Entonces según la situación y según como yo la perciba, va a responder mi hígado o mis alveolos pulmonares o mi faringe o mi tiroides. Si necesito ser muy rápido para solucionar esta situación, mi tiroides se va a acelerar, va a producir más hormona tiroxina que acelera mi metabolismo. Entonces voy a entrar en un hipertiroidismo. Pero si por ejemplo es esta situación que me pasó y me acusaron de algo en el trabajo y no es cierto, pero me lo guardé y no sé cómo y me trago todo esto y es muy desagradable, el que va a responder es mi intestino para tratar de digerir esa situación tan desagradable. Entonces se va a activar mi intestino a tratar de digerir esto, a moverse más rápido y eliminar esta situación. Y literalmente hay cambios físicos, fisiológicos, metabólicos en esa parte del cuerpo. Y lo que está haciendo mi cuerpo es tratar de ayudarme a salir adelante de esta situación. O sea que literalmente cuando nos agarra el córrele que te alcanza, no es necesariamente porque me comí algo malo. Así, tal como lo acabas de decir. O sea, puede ser otra cosa. De hecho, la mayoría de las veces el córrele que me agarra es porque en ese momento acaba de haber, y es clásico, por ejemplo, en una cena familiar o algo así, que hay un comentario o algo así y vas al baño. Sí, en esa noche. Sí, así es. Entonces hay una conexión directa y específica entre ciertos órganos y ciertas reacciones con lo que estoy viviendo. Sí, cada órgano y cada tejido. Porque hay órganos que son muy complejos y tienen diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, el hígado tiene el parénchima del hígado, los conductos biliares, tiene la vesícula, etc. Entonces hay diferentes partes del órgano que responden a diferentes situaciones. Por ejemplo, el hígado, ya que estamos hablando de él. Cuando una persona vive una situación inesperada, muy fuerte y se siente solo en ella, en la que pierde su sustento, pierde su trabajo, algo así, y percibe que no la va a librar y me va a morir de hambre, el primero que reacciona es el hígado. Porque el hígado, su función principal, es la de metabolizar todos los nutrientes y crear reservas de nutrientes en el cuerpo. Entonces, como estoy percibiendo una situación de inanición, de que me voy a morir de hambre, el hígado inmediatamente se pone a hiperfuncionar para metabolizar mucho mejor los nutrientes y crear más reservas. Entonces hay un desequilibrio en el hígado que inclusive, si la situación es muy fuerte, pudiera generar inclusive un tumor. Entonces, es simplemente una situación de supervivencia. Y lo más interesante es que, si se termina esa situación, si yo percibo que ya se acabó y consigo otro trabajo y me relajo, entra otra parte del sistema nervioso autónomo, que es la parte del parasimpático. Y me entro en un estado de relajación, ya, ya sobreviví, ya tengo para la papa, ¿no? Entonces me relajo, el hígado se relaja y empieza un proceso inflamatorio en el hígado. Y es una sintomatología diferente. Y todo esto lo tenemos mapeadísimo. Esto fue descubierto hace más de 40 años. Casi nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que lo descubrió en los años 80, el doctor Hammer, un médico alemán, cuando descubrió esto, para mí es uno de los descubrimientos más increíbles y revolucionarios que hay en el mundo de la medicina, de la salud a nivel global. Cuando él lo descubrió, se fue con todo en contra del sistema médico. Y se fue, pero era así como un tanque. Entonces le fueron encima. Movió el avispero. Pero le quitaron la licencia médica, lo encarcelaron, lo trataron de matar tres veces. Así como Sócrates y todos los que traen un nuevo paradigma, fue lo mismito con él. Crucificado. Lo crucificaron, literalmente. Porque se fue con todo contra el sistema, en vez de haber sido un poquito más sobrecito. Ese fue el problema. Y eso hizo que todo eso, obviamente los medios de comunicación y la comunidad médica y todos, y trataron de apagarlo todo. Y este conocimiento se fue debajo del agua por 15, 20 años. ¡Wow! Imagínate. Hasta hace unos 15 años más o menos, sabemos algunos médicos alrededor del mundo que lo estamos sacando otra vez a la luz y ya vivimos en otra época. Entonces ya podemos hablar mucho más abiertamente de esto. ¿Cómo entender esto? ¿Hay alguna guía donde, un diccionario donde diga, si sientes esto, es por esto? ¿Hay alguna guía simple que quienes no somos médicos podamos entender? Sí. Mira, lo que me pasó a mí, hay muchos libros que escribió el Dr. Hammer y estudiantes del Dr. Hammer donde está todo descrito. Yo cuando los leía al principio, como que lo entendía y me hacía sentido, pero hasta que realmente fui y tomé un curso y una formación de esto, es donde me cuadró todo. Porque platicarlo así y hacer preguntas y todo, es cuando empiezo a... Porque es cambiar muchos chips de la cabeza. Todos nacimos y crecimos con el mismo paradigma de la enfermedad y de que si te da el frío, ya te enfermaste y de que si comiste esto, te calió mal y todas estas creencias. Entonces tenemos que cambiar muchas, muchas creencias en relación a los microorganismos, al cáncer, a muchas cosas. Entonces hay una guía. La guía son las cinco leyes biológicas, que estos son los descubrimientos básicos que hizo el Dr. Hammer. Las cinco leyes biológicas explican cuál es el origen de cualquier desequilibrio que genera síntomas o llamadas enfermedades. Yo empiezo a usar un lenguaje diferente. Sí. La primera ley explica qué los origina. La segunda ley explica cuál es el proceso por el que pasamos. Hay una fase activa, hay una fase de relajación y de sanación y está totalmente descrito de una forma muy clara. La tercera ley biológica explica por qué las células de mi cuerpo responden de cierta forma, a veces multiplicándose en exceso, generando tumores, o a veces dejándose de multiplicar y perdiendo tejido o úlceras a veces. Ok. La tercera ley explica eso. Y la cuarta ley, que es la más maravillosa, bueno, todas son maravillosas, explica cuál es el rol específico de cada uno de los microorganismos en nuestro cuerpo. Cuál es el rol de los virus, de las bacterias, de los hongos, de las micobacterias, de los parásitos, porque me imagino que sabes que nuestro cuerpo, casi el 90% de las células de nuestro cuerpo son microorganismos. Somos bichitos. Somos bichos caminantes. Somos un contenedor de bichos. Literalmente. Somos un zoológico caminante por ahí. Sí, sí, sí. Aquí lo he aprendido con invitados. Sí, sí. Pero lo que muchos no saben, muchos saben que estamos compuestos mayormente de estos microorganismos, pero no saben qué hacen en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué hacen las bacterias? ¿Qué hacen los hongos? Y la cuarta ley nos explica exactamente cuál es el rol de esa simbiosis, de esa coexistencia con ellos. Y es maravilloso entenderlo también. ¿Y la quinta? Y la quinta es como la cerecita en el pastel que nos permite tener un nuevo concepto de lo que es la enfermedad. Y nos hace entender que el cuerpo nunca me quiere autodestruir, nunca me quiere dañar, que cualquier síntoma o malestar simplemente es una respuesta de supervivencia que si la logro recibir ese mensaje, entonces puedo revertirlo. ¿Y cómo distingo si es el síntoma que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo, perdón, es por algo psicológico o emocional y cuando es simplemente una enfermedad, una infección? Me encanta que me preguntas esto porque esta pregunta la tiene todo mundo. Oye, ¿esto es psicológico, emocional o esto es físico? Sí. Pero esa es una creencia que tenemos desde décadas. Sin embargo, no podemos separar el cuerpo de lo que pensamos, de lo que sentimos. Todo es junto. Y te pongo un ejemplo. Si yo voy aquí y salgo de acá y me tropiezo en las escaleras y me caigo y me fracturo algo, es algo físico. Sí. ¿Pero crees que pase algo en mi mente? Claro. Hay un trauma. En mis emociones. Sí. Hay un trauma. Entonces, siempre están las tres. Ah. Y viceversa. Si salgo y me dicen ay, es ridículo lo que estás diciendo o me insultan o algo así, es el impacto viene de palabras o lo que hay y viene y me hiere mis emociones o lo recibo más emocionalmente. Me genera un pensamiento, pero esa emoción está modulada por neurotransmisores y sustancias químicas que cambian algo en mi cuerpo. Entonces, siempre está junto. Nunca podemos decir esto es físico y esto es emocional o psicológico. Esa dualidad hay que romperla. Esa dualidad, sí. Es una idea nada más, pero siempre va todo junto. Claro, y es la misma dualidad que existen muchos médicos, los tradicionales, tradicionales que dicen no, 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 esas son charlatanerías, eso no está comprobado. Exacto. Y hay médicos maravillosos que piensan así. Y está el otro tipo de médico que son la mayoría de los que vienen aquí al podcast que son como tú que tienen una visión muchísimo más amplia. Y esto está comprobado científicamente? Sí, sí, totalmente. Este conocimiento existe desde hace más de 40 años y cómo sucedió? Porque el doctor Hammer después de que sufrió una situación muy, muy fuerte en su vida, que de ahí vino todo. Él, y si quieres te lo cuento porque eso ejemplifica todo. Él en el 1979 estaba casado, tenía su esposa y tres hijos, todo perfecto en su vida. Sano él, sano su esposa, sano sus hijos, muy buen estilo de vida, abundancia económica, todo perfecto. Un día su hijo en un campamento recibió accidentalmente un balazo en la pierna, fue al hospital y por malos manejos y muchas políticas ahí, acabó falleciendo. Entonces, para el doctor Hammer y su esposa, imagínate lo que fue ese evento en su vida. Claro. Entonces, fue un impacto muy fuerte, inesperado, muy fuerte para ellos en soledad. Por más de que haya sido, están los dos, el papá y la mamá, pero es algo de tal magnitud que lo estaban viviendo y procesando, también por muchas situaciones que sucedieron en ese entorno. Y a los tres, cuatro meses, ambos fueron diagnosticados con cáncer. Él fue diagnosticado con cáncer testicular y ella con cáncer de mama. Sabiendo todo lo que sabían. Sabiendo todo. Y él es médico, dice, y él con las teorías médicas de que la medicina sabe lo que causa el cáncer, nada le hacía sentido. Entonces, le prendió el foco y dijo, oye, hay algo que no sabe la medicina. Y se puso por los próximos 10, 20 años a hacer investigación clínica en diferentes hospitales donde él trabajaba con todos los pacientes que tenía y empezó a estudiar pacientes con cáncer. Entonces, empezó a hacer una exploración diferente teniendo todos los análisis de laboratorio, todos los análisis clínicos de cada uno de los pacientes. Empezó a hacer una investigación diferente de las situaciones que habían vivido antes en soledad, muy fuertes. Y así fue descubriendo las cinco leyes. Y luego fueron descubriendo qué es lo que cada órgano, cada parte del cuerpo está manifestando y me está diciendo. Y lo más increíble de esto es que esto sigue evolucionando. Es una ciencia increíble. Que luego empezaron a entender también qué nos está diciendo cada desequilibrio o enfermedad psicológica o psiquiátrica. Por ejemplo, el déficit de atención o el autismo o la anorexia o la bulimia. Cada una de estas enfermedades psiquiátricas es lo mismo. Es una respuesta a una situación que es inesperada, muy fuerte en soledad, un poco más compleja. Pero desde este abordaje entendemos exactamente por qué empezamos a comportarnos así, por qué empezamos a comer como locos o por qué se nos quita el hambre por completo o por qué me vuelvo obsesivo compulsivo o por qué me vuelvo maníaco en ciertos momentos y por qué me vuelvo depresivo en otros momentos. Y no es un algo erróneo. Regresamos a ese concepto. Sí. Es una respuesta muy específica a una situación que se está presentando en mi vida. Y está descrito así de la A a la Z. Gran fiesta americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García. El hotel tiene una arquitectura espectacular cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestaamericana.com Inesperada una situación inesperada muy fuerte y en soledad tal cual es la primera ley biológica todos los seres humanos en algún momento vivimos algo así todos si te has enfermado en tu vida ya lo viviste ¿quién nos ha enfermado? Sí, pero esto o nos ha pasado o nos va a pasar obvio o pierdes dinero o pierdes el trabajo o se te muere alguien o hay un accidente en el automóvil todos lo vivimos y eso ¿qué nos dice? estas situaciones suceden en la vida suceden situaciones inesperadas suceden situaciones que son inesperadas y muy fuertes pero vivirlo en soledad ahí sí puedo jugar un poquito ahí es cuando yo conozco cuando yo tengo este conocimiento y si conozco todo el resto de las cinco leyes biológicas tengo mayor capacidad y voluntad de modificar este tercer elemento entonces cuando yo vivo una de estas situaciones solo muy impactante inesperado y estoy consciente de esto puedo decidir cómo manejarlo de una forma diferente puedo recibir apoyo puedo ir a expresar comunicar tratar de no vivirlo en soledad lo más posible y eso puede revertir totalmente estos desequilibrios a nivel orgánico a nivel psiquiátrico etc entonces es algo muy simple pero tiene una magnitud enorme claro que todas las civilizaciones antiguas cuando se te moría alguien el luto no duraba tres días o sea no iban al velorio lo entierran ay lo siento mucho lloran y se desaparecen se quedaban digo en la cultura judía se quedaban no sé cuántos días siete días siete días se quedan no salen de la casa van a visitarlos no cocinan y están todo el tiempo juntos con la familia con los amigos y este es el elemento justo estábamos aquí en un congreso y un speaker increíble estadounidense James Muskell estaba diciendo está haciendo una investigación y unos movimientos en Estados Unidos increíbles del valor del trabajo grupal claro porque los seres humanos somos seres somos individuos pero somos seres seres sociales por naturaleza toda la historia de la humanidad hemos vivido en grupos en tribus así así estamos diseñados doscientos doscientos mil años de historia del Homo Sapiens hemos vivido así hasta hace ocho mil años que comenzó la agricultura y todo empezó a cambiar empezamos a vivir en grupos muy grandes pero empezó a formarse el sistema familiar y hoy en día vivimos más y más y más aislados si la propiedad privada nos aisló la propiedad privada cambió todo esta es mi tierra mis animales mi familia antes no era así eso nos separó y desde entonces cada vez hay más enfermedad y hoy en día cada vez hay más enfermedad porque cada vez estamos más separados y por eso te digo que la principal causa de todas las enfermedades es la soledad y el aislamiento si ya lo ves desde este punto de vista y lo ves desde un punto de vista integral psicológico emocional y físico con toda la ciencia médica detrás esa es la principal causa de todas las enfermedades y las muertes hoy en día ahora a pesar de que vivimos en una sociedad parecida no todo el planeta vive igual tú vives en Grecia me estaba diciendo no sé bueno Grecia me suena que los griegos son tipo mexicanos que son más como weganitos se juntan se abrazan se celebran se usa la fiesta y comer juntos pero yo por ejemplo que llevo muchos años en Estados Unidos eso que estoy en California donde la mayoría somos latinos ya no se diga en Kentucky o en Texas o en otros lugares o en Europa por ejemplo los países nórdicos mientras más sajón la cultura es más separada y más individualista y mientras más latinos somos más pegaditos se presenta menos la somatización y esas enfermedades en culturas más estilo la mexicana colombiana guatemalteca que en la sueca es interesante porque hay diferentes tipos de somatizaciones por ejemplo los índices de depresión en estos países nórdicos son mucho más altos que en países más del Ecuador más tropicales pero no es tanto eso porque si lo vemos así lo estamos viendo un poquito de afuera en realidad es la realidad interna de la persona porque podemos estar rodeados de gente y de la familia y de amigos todo el tiempo pero si yo vivo una de estas situaciones y yo me siento solo aunque estés rodeado aunque estés rodeado de gente es mi percepción interna entonces esto aplica para todos los seres humanos es más es más acorde a nuestra personalidad individual y también a ciertas situaciones que yo he vivido en mi historia personal y es muy interesante porque somos muy propensos todos somos propensos a ciertos impactos más fácil ya sabes que todos tienen depende de que abordaje de la salud hay unos que le llaman el órgano blanco o el punto vulnerable ya sabes cada persona tiene su parte del cuerpo donde más síntomas le salen para mi son dolores de cabeza o dolor de espalda para otros la gastritis o la colitis el estómago yo desde chiquito en el estómago entonces lo acabas de decir desde chiquito y me llevaban al doctor y no tenía nada exacto porque no saben que lo causa y luego de adulto gastritis colitis exacto entonces y todos tenemos esto todos tenemos nuestro órgano blanco yo le llamo mi programa favorito porque es un programa de supervivencia que se manifiesta con síntomas y es incómodo pero es mi programa favorito entonces le pongo este término porque así me vuelvo más amistoso con él y entonces me relajo un poco más con él y empieza a transformarlo también entonces cuando tenemos una parte del cuerpo que se repite y se repite generalmente es porque de chiquito de chiquito yo viví un cierto tipo de impacto o impactos que esta parte del cuerpo era la que trataba constantemente de ayudarme entonces queda una memoria y me vuelvo más vulnerable a este tipo de situaciones inclusive en mi vida adulta y somatizo de la misma forma y el estómago normalmente cuál es la consecuencia porque colitis gastritis esofagitis problemas estomacales son muy comunes ese de dónde viene ok es diferente el estómago es diferente la parte la curvatura mayor del estómago que la curvatura menor gastritis es la curvatura menor y gastritis tiene mucho que ver con algo con una situación de confrontación de riña y de fricción en el territorio no quiere decir tanto que que ahorita la tengas por ejemplo pero puede haber una memoria muy antigua y que interpretas hoy en día que está sucediendo lo mismo aunque no esté sucediendo una pelea o nada pero como es una memoria tan primitiva de a lo mejor algo que viviste lo interpretas de esa misma forma esa es la gastritis gastritis y la colitis que también es súper común la colitis es muy similar al ejemplo que di hace rato que el colon colitis es la inflamación del colon el colon es el intestino grueso que sus funciones son digestión absorción de nutrientes especialmente agua y eliminación ahí es donde es la última parte de la eliminación de las heces fecales entonces cuando vivimos una situación como te dije que nos tragamos real o figuradamente que nos tragamos algo que es ay súper desagradable y estoy que no sé ni qué hacer con esto en mi vida una crítica un insulto una traición un fraude x lo que sea y lo vivo en soledad dímelo el colon es el que lo va a tratar de sacar entonces colitis ya viene después ya cuando lo saqué viene la inflamación del colon pero cuando una persona tiene colitis una y otra vez es que está repitiendo esto una y otra vez y se traga las cosas y se lo guarda todo y su intestino nada más está tratando de digerir todo esto que se está tragando y el reflujo que también es bastante común reflujo que luego te da esofagitis y te empieza a quemar el esófago el reflujo puede ser mezcla de diferentes programas puede ser literalmente del diafragma el diafragma es el músculo que está debajo de los pulmones que separa el tórax del abdomen y tiene un agujerito por donde pasa el esófago y es como un esfínter entonces si hay un programa del diafragma y se debilita un poquito este músculo se abre un poco ese esfínter es la hernia yatal es la hernia yatal exactamente si es con hernia yatal es muy probable que sea del diafragma y este es un programa de el diafragma es el músculo más importante de la respiración se baja y inhalamos sube y exhalamos entonces cuando una persona está viviendo una situación en su vida que ha sido inesperada muy fuerte en su vida por tiempo prolongado de una situación abrumadora agotadora de trabajo de esfuerzo así que el diafragma es el que se lleva toda la carga entonces eso es lo que a lo largo lo va debilitando entonces se abre el esfínter y empieza el reflujo esa es una voy a aprender todo esto para cuando salga en un date en vez de me voy a ahorrar tiempo mejor le pregunto ¿qué te duele chiquita? es que literalmente ya sé qué onda es que yo ahorita me estoy tomando la libertad de decirte todo esto así en los programas pero cuando conoces esto yo y todos los que conocemos las 5 leyes biológicas y conocemos todos los programas del cuerpo si viene alguien conmigo y me dice yo tengo hipoteroidismo yo ya sé lo que esta persona está viviendo en su vida si me dice yo tengo PMs las migrañas que son súper migrañas esa que onda esa es una de mis favoritas mis programas favoritos yo tengo dolor de cabeza para esas migrañas ya no ya no pero antes lo padecía muy frecuente para qué usamos la cabeza para pensar para pensar o para darme de topes cuando ya no podemos pero bueno obviamente tiene 10 mil funciones la cabeza el cerebro y todo pero es nuestro centro el raciocinio del intelecto cuando nos duele la cabeza no nos duele el cerebro nos duelen los tejidos de alrededor el cerebro no duele por eso hacen cirugías de cráneo abierto y no ponen anestesia ahí nada más local para abrir el cerebro no duele lo que duele es o las meninges o el cráneo o los músculos o los tejidos de afuera entonces me tengo que meter mucho en detalle para explicarte el origen embrionario y todo pero bueno en términos simples los dolores de cabeza es un resultado de una desvalorización intelectual de que yo no tengo la capacidad intelectual para esta situación que se está presentando inesperadamente y es muy fuerte y no sé cómo en soledad entonces me siento incapaz de lidiar responder solucionar o salir adelante de esta situación no tengo la capacidad intelectual de comunicación de raciocinio entonces genera una tensión focalizada aquí en estos tejidos y lo más interesante es que el dolor de cabeza viene después cuando ya lo logré wow tuvimos una entrevista maravillosa y pude platicar y pudimos hablar de este tema muy bien me relajo y luego viene un proceso inflamatorio que es el dolor de cabeza la migraña es un extra y los que la tienen como crónica que les ataca y les ataca porque este es su programa favorito que viene como yo que viene desde la infancia porque porque hubieron ciertas situaciones que viví desde niño que yo me compré que no soy lo suficientemente inteligente para esto o para lo otro ok y es súper común o sea cuánta gente no tiene dolores de cabeza y cosas como la circulación la mala se entume se entumen los piecitos las manos vamos a echarnos un viaje por todos aquí vayan sacando su boleto como en la carrera vayan diciendo cuál nos falta tenemos tiempo ya me siento como preguntando por los signos zodiacales y a los capricornios es que es increíble porque sí por ejemplo el zodíaco y todos los signos el zodíaco o sea nos dicen ciertos rasgos de personalidad y comportamiento y todo esto y son diferentes formas de cómo conocernos y cómo entendernos y nuestros síntomas son una forma maravillosa de cómo conocernos a nosotros mismos y nos dicen estas cosas de lo que venimos cargando lo que no hemos observado lo que no hemos atendido lo que sigo guardándome ahí ¿sí se pueden quitar esas cosas? claro que sí ¿y cómo? todo es reversible si es que atiendes a la raíz qué maravilla saberlo claro normalmente lo que te dicen es que vas a tener que tomar esta pastillita para el resto de tu vida claro o una cirugía sí o este no hay solución o es algo autoinmune y tu cuerpo te está atacando que es una idea que no es así ¿cuándo se cae el cabello porque el sistema inmunológico te ataca? es que hay muchas es que esa es una interpretación la medicina ha interpretado que se cae porque tu sistema inmune te está atacando al fóliculo piloso no sí está involucrado el sistema inmune pero el sistema inmune no es el causante y por eso la medicina no sabe cómo revertirlo porque no es la causa está involucrado si genera un proceso inflamatorio ahí o en las articulaciones en la artritis o no importa cuál sea el diagnóstico autoinmune la medicina ha interpretado que todos estos diagnósticos el sistema inmune me está atacando a mí mismo claro pero ningún ser vivo en el planeta se ataca a sí mismo no va con las leyes de la naturaleza de que hay un proceso inflamatorio ahí sí de que está modulado por el sistema inmune sí pero la causa de es otra con el cabello es diferente con las articulaciones son diferentes con la tiroides de Hashimoto es diferente entonces depende donde esté esa situación donde está activo muy activo el sistema inmune tenemos que atender ese lugar del cuerpo con lo que nos está diciendo los huesos el cabello la tiroides ver la historia de la persona cuando comenzó que estaba viviendo en ese momento que faltó que le hizo sentirse completamente sola y qué herramientas tenemos para ayudarla a salir de eso y a revertir antes de continuar con el podcast te quiero pedir que reflexiones en algo todos tenemos sueños todos queremos alcanzar nuestros sueños pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente es que tenemos que cambiar nuestros hábitos tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo y hasta ahí todo va bien suena muy emocionante pero el problema es que en la realidad al querer dar esos primeros pasos el miedo nos ataca nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar hacer el ridículo perder y nos da el síndrome del easy y si me equivoco y si hago el ridículo y si pierdo y si me va mal y te quedas en la parálisis del análisis y ahí es donde el miedo empieza a detenerte por eso la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama que el miedo no te detenga donde te voy a compartir los 5 secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme la clase repito es gratis puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantoniorregil.com diagonal miedo repito marcoantoniorregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en youtube o en las notas de las aplicaciones de podcast y ahora continuamos con este episodio y en lo del cabello una cosa es que en tu genética sea que vas a perder el cabello hay gente que a los 20 años sobre todo estás tocando un punto buenísimo genética yo según yo que no soy médico y soy un ignorante según yo mientras más sangre europea es más bello como más barba más bello en el cuerpo y menos cabello en la cabecita y mientras más indígena pues los indígenas no tienen barba y bigote pero nunca se les cae el cabello hay ciertos rasgos corporales en cada cultura en cada lugar del planeta diferentes hoy somos más altos más chaparros diferente color de piel o sea si hay una cosa natural que sucede si eso es natural y esa es la información y lo que vengo cargando de mi ADN de generaciones pero dije genético y abriste los ojos ¿por qué? porque la medicina también ha interpretado de que la información que viene de nuestros genes que me pasa mi mamá y mi papá ya es mi destino y por eso se hizo el proyecto del genoma humano en los años 90's donde la medicina quería descifrar todo el DNA del ser humano con la idea de que si lo entendemos qué gen produce qué es lo que está descifrando cada gen perdón qué es lo que está expresando cada gen este gen expresa el color de los ojos este gen expresa el cabello etcétera etcétera vamos a saber cómo manipularlo y revertir todas las enfermedades eso es lo que la medicina pensaba por eso dice si tienes algo genético ya es tu destino ya es tu maldición o lo que sea pero no es así y ya la ciencia médica ya lo sabe hoy en día que no es la genética sino es la epigenética y seguro ya has escuchado de la epigenética pero recuérdanos cuál es la diferencia la epigenética es el entorno es mucho más importante el entorno que la información que ya viene en mis genes entonces yo puedo tener herencia en mis genes de cualquier patología ya sea de caída de cabello ya sea de algo de la tiroides o del colon o de los senos o de la próstata o lo que sea yo lo puedo tener o sea puede venir de generaciones anteriores pero se va a expresar ese síntoma o ese desequilibrio solamente si las circunstancias se presentan en mi vida que hacen que esa parte del cuerpo tenga que responder para ayudarme a sobrevivir y lo más interesante es que si se va repitiendo porque aprendemos patrones lo que heredamos lo más importante que heredamos son patrones de comportamiento y creencias entonces como yo sigo los mismos patrones y las mismas creencias voy a manifestar lo mismo en mi vida y voy a seguir respondiendo de la misma forma y mi cuerpo va a responder de la misma forma entonces cuando tienes un paciente que digamos te llega con alopecia como la esposa de Will Smith que tiene alopecia son partes que se hacen como cuadritos o parches son parches donde se pierde el cabello o los hombres que puedes perder partes de la barba donde sea entonces te llega un paciente con cualquiera de estas cosas gastritis, colitis, alopecia lo que sea ¿cómo lo tratas? si se puede revertir ¿cómo empieza el tratamiento? bueno el tratamiento siempre es individualizado porque el tratamiento no es del síntoma es de la persona yo no trabajo con síntomas yo trabajo con personas entonces el síntoma me está dando mucha información inmediatamente yo ya sé lo que vive esa persona pero yo como médico como terapeuta o como lo que sea que yo haga tengo que ver cómo puedo ayudarle a esta persona utilizar lo que nos está diciendo su cuerpo para salir de eso qué herramientas tiene esa persona cómo es su entorno cómo es su alimentación en dónde vive con quién vive o sea tiene algo de apoyo sabiendo que este tema por ejemplo de alopecia tiene que ver con separación separación ese es el tema la alopecia tiene que ver con la separación una separación abrupta muy dolorosa en soledad ok entonces yo ya sé lo que está sucediendo con esta persona pero no es nada más se trata de es esto y ahora ¿qué hace la persona con esto? se va a seguir sintiendo en soledad a lo mejor se va a poner peor entonces yo necesito tener herramientas como médico como terapeuta para saber cómo apoyarla cómo abordarla qué recursos darle cómo trabajar emocional y psicológicamente para que ella pueda recursarse y encontrar una salida y muchas veces necesita otros tipos de apoyo también a veces es inminente la nutrición también a veces hay que hacer desintoxicaciones a veces tenemos que hacer un trabajo de creencias y a veces solamente trabajo con una creencia súper arraigada que es la que le detonó esto a veces es algo repetitivo es un programa favorito como te lo dije que viene ya repetiendo entonces tengo que trabajar con un tema de hace mucho tiempo atrás entonces el abordaje terapéutico el tratamiento tiene una gama súper extensa de cómo lo vamos a abordar y es diferente en cada persona no cada persona con alopecia la voy a tratar de igual a cada persona con el mismo síntoma la voy a tratar completamente diferente y ahí es donde diferimos de la medicina convencional la medicina convencional a todas las gastritis las trata igual porque la medicina convencional no ve a personas ve a las gastritis sí es una cremita una pastilla una inyección una cirugía y es el síntoma nada más es el síntoma y es sintomático es un tratamiento sintomático de nada más quitar síntomas y no se van a la raíz y ahí es donde nos ayudan mucho más todos los demás abordajes pero eso claro y eso tiene una razón de ser corrígeme si estoy mal pero Rockefeller gran multimillonario estadounidense muy metido en la industria farmacéutica descubrió que la mejor forma de influenciar y de vender más de Big Pharma la gran farmacia era patrocinar la educación y se metió a patrocinar la educación médica y dijo vamos a entrenar a los médicos para que receten medicinas y todo esto toda esta educación que tú y que tantos otros médicos adquieren no la adquieren en la universidad sino después de que se gradúan van y la adquieren por otros lados entonces el médico por sistema desde Rockefeller para acá está entrenado para recetar pastillas y medicinas que le beneficien a la industria farmacéutica esto empezó desde el final del siglo XIX con toda la historia de Roberto Koch y Luis Pasteur y Antoine Béchamp donde salió toda la teoría del germen y la teoría del terreno donde se interpretó por primera vez que los gérmenes son los que nos enferman esa fue la teoría de Pasteur y de Roberto Koch y por el otro lado Antoine Béchamp dijo no si están presentes los microorganismos aquí en esta inflamación y todo pero ellos no son la causante el terreno estaba débil y se aprovecharon pero ahí no había interés porque los otros empezaron a sacar la penicilina y todo y ahí fue donde Rockefeller y todos ellos vieron empezaron las patentes y ahí empezó y todo el otro conocimiento se aplastó claro y ahí es donde convive un lado maravilloso del avance científico con un lado oscuro el lado oscuro de la fuerza así como porque la medicina nos ayuda en emergencias nos salva nos ayuda 100% 100% ni modo que me dé una emergencia médica y me echo unas flores debajo o sea no necesito atención médica 100% pero cuando ya lo que el motor es vender más entonces ahí entre el lado oscuro o cuando la idea que se ha implantado es que es la única solución lo único científico lo único comprobable que todo lo demás echa la ternería pues eso ya es todo el parte del sistema y del negocio y todo lo demás y lo que yo hago yo no le llamo ya la medicina convencional o primaria y alternativa al revés yo pongo a la otro como primario yo siempre intento trabajar con un paciente con cualquier otra metodología antes de recurrir a los medicamentos o a un procedimiento médico eso lo utilizo como último recurso entonces eso se vuelve la alternativa esa se vuelve la medicina alternativa a menos que sea una emergencia médica ahí obviamente es la primera opción ahora hay culturas diferentes China por ejemplo y no estoy diciendo que China tenga todo bueno hay cosas terribles en China terribles en China ellos por ejemplo practican la medicina que conocemos como tradicional y también practican la alternativa en el mismo sí claro la medicina china que tiene también mucho a ver con la acupuntura entonces allá no está separado no es que la medicina china tiene varias áreas tiene la acupuntura tiene la moxa tiene toda la parte de herbal y tiene como cuatro pilares pero se practica en los hospitales ¿no? sí ahí sí lo tienen unido está todo unido la prevención y la medicina de pastillas no sé exactamente cómo está bien el sistema médico en China de que está presente el sistema alópata la medicina convencional que nosotros tenemos está presente sí aquí está separado aquí aquí separado completamente y hay hasta una persecución hacia los médicos alópatas los traen así cortitititito en China no aquí y en Estados Unidos sí sí por ejemplo en Estados Unidos te da cáncer y tu seguro no te cubre un tratamiento que no sea el tradicional para el cáncer sí y y y no te permiten que digas que curas hay clínicas que se han venido a instalar del otro lado de la frontera del lado mexicano porque México tiene sí mucha más apertura a otros abordajes pero Estados Unidos si no es laboratorio y hospital tradicional ¿sabes lo que se gasta en los médicos en seguro de protección para sí mismos en Estados Unidos? me imagino muchísimo las demandas como una tercera parte de todo su ingreso se va para protegerse de las demandas nada más claro así funciona el sistema y por eso ciudades como Tijuana son un destino médico entonces vienen de todo Estados Unidos a Tijuana porque hay un el precio más barato y aparte es otro tratamiento superior México es el paraíso de las alternativas para la sanación sí México yo no he encontrado un lugar en el mundo que tenga tanta apertura y tanta abundancia de todo lo que hay para sanar México por nuestra cultura por los chamanes por la herbolaria por todo que afortunadamente no fue destruido como en muchos otros países tenemos esa apertura y el sistema lo permite mucho más no dentro de los hospitales convencionales no pero lo encuentras en todos lados entonces en la cultura en México es mucho más fácil y te pongo un ejemplo todo lo que yo llevo enseñando de diferentes metodologías pero especialmente con body medicine con las cinco leyes biológicas por los últimos nueve años es casi imposible que yo enseñe esto en Estados Unidos claro y no tengo que ir o sea porque el condicionamiento y la cultura ahí es no no en México yo enseño en muchos lugares pero México Turquía Sudamérica países tercermundistas que no tienen el sistema tan cerrado el sistema médico el sistema político que no es tan cerrado es mucho más fácil y la sociedad está mucho más abierta a esto entonces se permiten mucho más estos otros abordajes a mí me encanta estar aquí y tener todo hasta la disponibilidad y más aún porque cuando trabajo con un paciente dice tú necesitas acupuntura tú necesitas quiropraxia tú necesitas cráneo sacral tú necesitas una constelación familiar tú necesitas hacer una desintoxicación del hígado tú necesitas cambiar tu dieta de esta forma tú necesitas estas hierbas tú necesitas etcétera etcétera en México lo encuentran todo así claro pero varias de las cosas que mencionaste yo tengo amigos médicos que son más tradicionales que tú y dicen que eso que algunas de esas que dijiste son charlatanería sí porque eso es lo que nos enseñan en la escuela de medicina que tú dijiste quién la patrocinó y por eso nos enseñan eso a mí amigos médicos me han dicho Marco no lleves charlatanes al podcast eso que dijeron eso que dijo ese médico es un charlatán y cuando quiera yo voy a debatir con él y yo wow ¿por qué? porque no conocen nada más y es lo que nos hacen en el sistema educativo de medicina nos encajonan de una forma tan hermética y digo yo soy médico general yo ya estaba convencido después de terminar la carrera dije no aquí falta mucho entonces yo me puedo especializar en lo que sea yo me iba a especializar en ginecobstetricia o cirugía plástica pero no importa cuál especialidad es el mismo abordaje solamente me voy a enfocar en una parte más chiquita en unos órganos nada más pero el abordaje es lo mismo voy a ser paliativo voy a tratar síntomas o voy a quitar órganos ¿no? y lo único que nos enseñan en la escuela de medicina es a darle un nombre a eso un diagnóstico y darle un tratamiento que es medicamento cirugía pero prevención no pero prevención no no nos enseña nutrición claro entonces lo que tú haces es medicina de estilo de vida sí que por eso exista bueno en México afortunadamente esta asociación mexicana de medicina del estilo de vida es increíble lo que está haciendo la asociación mexicana de medicina del estilo de vida en México y sí porque empiezan a incluir todo esto y cada vez hay más médicos que son miembros de la MEV en México y que practican medicina del estilo de vida y cada uno tiene también diferentes herramientas y llegan nutriólogos y llegan psicólogos entonces empezamos a crear una nueva comunidad de profesionales de la salud con esta apertura y se vuelve un abordaje interdisciplinario y este es el futuro de la medicina el futuro de la medicina no es de la especialidad como funciona te vas al subespecialista que solamente se va a enfocar en la uña eso es completamente separatista el futuro de la medicina es de integración de integración no solamente de esa parte del cuerpo que me está diciendo de todo mi cuerpo y de mi estado nutricional y psicológico emocional y todo lo demás sino cuántas otras herramientas o de qué otras modalidades me puedo apoyar para recibir un beneficio muchísimo más amplio y más profundo y entonces el diagnóstico es completamente diferente o sea el diagnóstico médico a mí no me sirve de nada a mí en mi práctica no me sirve de nada ¿cómo? el diagnóstico médico es una etiqueta concluida en base a los libros y las investigaciones que esto es lupus esto es esclerodermia esto es fibromialgia o esto es lo que sea una etiqueta la única razón para la cual está el diagnóstico es para poder dar el tratamiento que le corresponde según la medicina pero no estamos viendo a la persona no estamos viendo qué lo causó no estamos viendo todas estas otras implicaciones que están ahí y regresamos a lo mismo la medicina trata diagnósticos no trata personas entonces es colitis ahí te va tu libertrim ahí te va tu medicina para la colitis entonces no está tratando una persona está tratando la etiqueta a mí no me sirven las etiquetas si la persona tiene síntomas en su colon voy entonces a trabajar con esa persona voy a ver que se ha estado tragando que su colon está hiperreaccionando tanto vamos a explorar de una forma contenida calmada en su vida sus eventos voy a explorar su alimentación voy a ver su estilo de vida cómo vive qué tanto movimiento tiene si tiene alguna práctica de meditación o de algo que le ayuda a lidiar con su estado emocional psicológico etcétera etcétera tengo que abordar muchas áreas y cuando dices tragando no te refieres a lo que está comiendo sino a a qué emociones las dos a las dos las dos ok si las dos cuando es algo muy específico que ya es diagnosticado como colitis o cron o una de estas diagnósticos etiquetas del intestino muy probablemente es algo psicológico emocional una situación eventos o percepciones de situaciones en la vida que si está somatizando en ese lugar además de lo que está comiendo literalmente un chatarrero lo más probable es que sí exacto porque aparte van de la mano porque como te sientes terrible psicológicamente empiezas a comer chatarra exacto y todo va de la mano por eso regresamos a lo mismo va de la mano la mente los pensamientos nuestra percepción del mundo las emociones que están totalmente ligadas y el cuerpo siempre va junto y los tratamientos entonces son así como lo estás mencionando un tratamiento puede ser comer mejor dormir mejor cambiar tu estilo de vida cambiar tus ideas terapia psicológica es como una receta integral no es a ver aquí está se las urten en cualquier farmacia si vieras mis recetas lo que son muchos de mis pacientes la ven y a veces se ríen porque les pongo cosas completamente diferentes de lo que están acostumbrados son medicamentos nada más que les pones o sea les pongo temas de hidratación de alimentación de suplementación prácticas que hacer de movimiento de expresión emocional de constelaciones familiares de otras terapias que nunca les ponen les escriben en una receta médica pero yo lo pongo todo ahí déjeme de ver la rosa de Guadalupe por favor en algunos sí dejar de ver las noticias déjeme ver las noticias y se las escribo ahí porque estamos tan condicionados de que si está escrito en la receta es lo que necesito y va a funcionar y tienes bonita letra así te entienden después de que dicen que no tengo letra de médico yo creo que es un halago yo creo entonces un tratamiento integral de estilo de vida y ves todo y entonces los mandas con gente que te respalda porque tú no les puedes dar todo yo no puedo darles todo entonces tienes psicólogos o psicólogas tienes nutriólogas tienes tengo consteladores tengo terapeutas energéticos de experiencia somática consteladores hasta la constelación ya van dos veces que lo mencionas una constelación familiar puede no sabes lo que puede cambiar en una persona y en el sistema pero cómo o por qué pero comprobado científicamente sí a ver bueno el doctor Hellinger que es el que descubrió y desarrolló todas las constelaciones familiares es un trabajo maravilloso que se hace a nivel global en el cual se ha estudiado cómo se generan desequilibrios en un sistema en la familia en una empresa en un sistema ¿no? sí entonces hay desequilibrios en todos los sistemas pero cuando sucede algo muy fuerte y genera un gran desequilibrio por ejemplo en una familia ¿no? que hubo un abuso o que hubo un suicidio o algo así y que no ha sido atendido que no ha sido reconocido atendido que no han pasado por el duelo o que no ha habido una resolución eso se queda en el sistema y alguien del sistema va a empezar a compensar por esa pérdida o por ese dolor o por ese resentimiento o por lo que sea que está en el sistema entonces esa persona a la que le toque según la situación va a empezar a manifestar algo en su comportamiento en sus emociones o en sus síntomas físicos entonces cuando lo trabaja sistémicamente y se atiende esa situación sistémica que muchas veces ni están conscientes de ello se pone debajo del tapete y ya se saca la luz se ve se sacan las emociones se honra a esa persona se pide se perdona a alguien es muy específico cómo funcionan las constelaciones pero se reacomoda el sistema y se va a esa carga entonces esa persona que estaba compensando y manifestando todo eso ya no tiene que hacerlo de nuevo entonces empiezan a haber cambios psicológicos emocionales físicos y en el resto del sistema también y yo lo he visto y es algo increíble parece magia pero es súper específico y súper científico qué interesante a lo mejor deberíamos hacer un episodio sobre constelaciones familiares no le hemos hecho increíble tienes alguien que nos recomienda es así muy muy bueno con credibilidad y todo maravilloso pregunta ¿le da igual a hombres que mujeres el tema de la somatización o hay algún a los seres humanos nos da igual a todos no hay ninguna tendencia no pero si hay tendencia a ciertos síntomas que predominan más según el condicionamiento femenino o el condicionamiento masculino ok o sea por ejemplo como ejemplo los senos ¿sí? y los diagnósticos de cáncer de mamá son mucho más predominantes en mujeres que en hombres pero también hay en hombres nosotros también tenemos glándulas mamarias tenemos el mismito tejido que las mujeres y funcionan igual nuestras glándulas mamarias que las mujeres pero ellas lo a veces somatizan más ahí porque el programa de supervivencia de esa zona del cuerpo es mucho más con el rol de la mujer en la familia en el sistema entonces es mucho más fácil que lo active la mujer a que un hombre y el hombre el hombre ve allá abajo los dos los dos de forma diferente los dos de forma diferente claro o sea el hombre en sus partes y la mujer en sus partes cada quien en sus pelotitas le da más a niños adolescentes a gente adulta a todos a todos igual no hay edad para la somatización no 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 todos somatizamos y esa es una pregunta que me hacen mucho y por qué los niños o los bebés se enferman o por qué a veces nacen con enfermedades congénitas ¿no? ¿por qué? visto desde esta perspectiva ¿por qué? porque nuestro sistema funciona exactamente igual no importa la edad si es un bebé de seis meses percibe siente entonces puede percibir cosas que son demasiado para él que son abrumadoras inesperadas y en soledad a veces es hasta más fácil que un bebé o un niño se sienta solo porque no lo comprenden se ponen a llorar y los papás no saben qué hacer o lo dejan ahí entonces a veces eso inmediatamente puede activar estos mecanismos de supervivencia que generan síntomas entonces eso es lo que sucede también con los niños y con los bebés y cuando sucede cuando ya nacen con algo es porque sucedió desde que estaba dentro del útero porque lo que está viviendo el bebé dentro del útero es lo mismo lo que está viviendo la mamá lo está viviendo también el bebé o sea puede somatizar lo de los papás sí exactamente ¿es verdad que puede somatizar cosas de generaciones atrás? sí ahí está el trabajo transgeneracional sí y es más o menos lo que te dije hace rato que heredamos sí patrones de comportamiento creencias ideologías y cuando hay situaciones muy fuertes se va pasando de una generación a otra incluso aunque no hayas convivido con el abuelo o los bisabuelos sí inclusive aunque no la información genética ahí está depende cómo se transmita casi siempre se transmite en esto en comportamientos en creencias la información genética está ahí todos venimos cargando lo que no se le da eso ahí está algún día leí un libro bastante oscuro que no se lo recomiendo a nadie que se llama Secretos Familiares Family Secrets en inglés lo estudié porque estaba estudiando psicología espiritual o sea fue un libro que tuve que leer a nadie nos gustó eran puros traumas de secretos familiares que no se sanaron y no se revelaron pero que el nieto acaba manifestando cuando no se sanó el bisnieto acaba eso es y así es como trabajan las constelaciones familiares ahí es donde hacen ese reacomodo esa liberación de eso que se quedó guardado y que está somatizando el nieto bisnieto y se rompe se rompe la cadenita porque si no lo van a seguir heredando entonces se pueden romper esas cadenitas y ya se termina esa historia si me acuerdo que leía casos por ejemplo donde la abuela se prostituía por ejemplo y se prostituyó de joven y luego conoció al abuelo y ya dejó de prostituirse pero fue un secreto un secreto un secreto de familia los secretos de familia son uno de los temas principales en constelaciones familiares y la nieta acababa siendo prostituta y decía el experto el doctor que escribió el libro que era porque no se habló no se sanó y la nieta acaba teniendo una tendencia es lo mismo con ese tipo de situaciones de secretos es lo mismo con suicidios o con asesinatos y como se queda todo eso guardado ahí y la gente no tiene las herramientas para lidiar con este tipo de situaciones entonces lo viven en soledad por aclararlo ¿cómo es posible que la nieta que no conoció a la abuela o el nieto que no conoció a la abuela ¿por qué? ¿cómo? si no se conocieron si no convivieron porque se transmite o sea hay cosas que no se transmiten con palabras de papá a hijo de mamá a hija es una energía es energéticamente es emocionalmente es de comportamientos desde cuando se habla de ciertos temas ¿no? y cambiamos el tema o sea se transmite todo esto de miles de formas sin tener que decir el hecho en particular y me acuerdo el libro decía que la forma de sanar era hablar del secreto familiar y sanarlo o sea traerlo a la luz eso es sacarlo a la luz y ya no está en soledad ya no está guardadito entonces sale se abre lo estamos compartiendo lo empezamos a aceptar se suelta la carga la tensión pasamos del simpático al parasimpático y se termina el ciclo lo interesante lo interesante es que luego los secretos familiares cuando ya abuelo abuela bisabuelos ya están grandes ya no les importa vas y les preguntas y te dicen todo te sueltan todas las sopas y luego ¿qué? ¿cómo? esto lo hicimos nosotros de tarea ir a hablar con nuestros familiares de más edad a preguntarles historias y cosas que creíamos que habían sido de cierta manera y lo que me contaron yo abuelito esto es de lo más sanador que puede haber es maravilloso de eso de abortos de muchas de estas situaciones son tabú y se guarda todo esto divorcios traiciones cosas ilegales wow o sea que es complejísimo te agradezco muchísimo porque nos acabas de dar un panorama mucho más amplio del tema de la somatización y de las causas y de cómo tratarlo sí y de que todo está interconectado wow ¿en dónde te podemos encontrar para aprender más de ti? porque hay más gente que obviamente va a querer seguirte y decir ¿dónde aprendo más del doctor Nirdosh? bueno tengo mi página que es Body Medicine pero Body no de cuerpo con H con H D-H-I latina porque Body en sánscrito significa conciencia es medicina consciente sí bodymedicine.com y en mis redes en Instagram Facebook Body Medicine ahí estoy en todas ajá y sí los que quieran pueden aprender doy cursos doy formaciones en línea doy retiros doy consultas ¿tienes un equipo o tú solito haces todo? sí tengo un equipo sí tienes a varios tengo un equipo y una comunidad de Body Medicine de todos los que ya conocen esto claro es increíble porque es pasamos a otro paradigma de la salud o sea ya empezamos a ver la vida con otros ojos porque ya sabemos lo que está sucediendo con familiares con amigos con pacientes entonces y lo más increíble es que muchos de los que vienen estudian pues tienen algunas algunos lo hacen para su propio bienestar y de su familia y otros son nutriólogos o psicólogos o terapeutas de lo que sea o médicos y quieren tener más herramientas entonces luego ya que están practicando todo esto oye pues ¿qué hago con esto? entonces tenemos una comunidad increíble donde todos se apoyan y hacen diferentes modalidades y entonces empiezan yo a veces ya ni estoy ahí y entre ellos se dan herramientas y recursos increíbles que a mí me sorprenden también para apoyarse y sanarse a sí mismos o a sus pacientes y todo entonces tenemos un equipo tenemos una comunidad increíble y yo feliz y agradecido de poder hacer esto y de poder verlo con mis ojos todos los días y de que la gente se interese por esto y quiera conocerse mejor de una forma libre de miedo porque esto cuando lo conoces te quita el miedo a la enfermedad y eso es de lo más de una de las cargas más grandes que hay en la sociedad hoy en día ese miedo a la enfermedad y esto te lo quita y da una esperanza porque escuchar que síntomas crónicos con los que pienso que tengo que vivir para el resto de mi vida se pueden eliminar se pueden quitar o minimizar eso es maravilloso pues claro yo le agradezco al universo y a la asociación mexicana de medicina del estilo de vida que te haya puesto frente a nosotros aquí en Monterrey le damos un aplauso con todo cariño doctor Mirdosh Cora gracias 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 de todo corazón vamos a dejar las notas del podcast en youtube las redes repite tu red ¿cuál es? body medicine body medicine la dejamos en las notas de los episodios a todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas de podcast en amazon en google en spotify apple podcast gracias ahí dejamos la información cinco estrellas una reseña positiva nos ayuda tú que estás viéndonos en youtube like al video activa la campanita y deja abajo un comentario di ¿qué es lo más importante que aprendiste del doctor Mirdosh hoy? ¿cómo te sientes después de esta información? ¿te hizo reflexionar? ¿aprendiste algo? ¿puedes revisar o revisitar algún área de tu vida de tu salud de tu psicología algún síntoma que tengas que te gustaría cambiar déjalo aquí en los comentarios eso nos ayuda mucho para aprender más de ti también te pedimos que obviamente recomiendes el episodio copia y pega en la liga de este episodio de youtube o de cualquiera de las aplicaciones de podcast y ponlas ahí en tus grupos whatsaperos y recomiéndalos a la tía y abuelita piolinera para que se venga a conectar en vez de piolines compartan ligas de este podcast ¿qué les parece? gracias les mando un abrazo con todo cariño les dejo aquí mis redes también para que me sigan Marco Antonio Regil en todas las redes sociales le damos otro aplauso al doctor Miros y gracias a nuestro público precioso y al hotel gran fiesta americana Monterrey gracias 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 hasta la próxima aprendamos juntos gracias